A esta le dieron Damaso y Dennis Phillips la puso en la calle. Con Ron, Maltín Polar, batazo con energía, Maltín Polar es lo que nos gusta. Al primer picheo, Jardín Central, bueno, ¿y ahora? Fíjate, parecía que le había dado atrás a la pelota, pero bueno, este es auténtico, este es entre el right center field.